Juntos tú y yo, todo ha de ser luna de miel para los dos, pues mi adoración hecha canción te arrullará y en el corazón tan solo habrá felicidad. Nunca jamás te olvidaré, tú vivirás. En mi querer como ave que anila por toda una vida y nuestro amor siempre es el alma de miel. ¡Gracias por ver el video! Nunca jamás te olvidaré, tú vivirás. En mi querer como ave que anila por toda una vida y nuestro amor siempre será pura de miel.